Desde la Fundación del Mundo, los habitantes del planeta hemos dado pasos para construir una visión global común, interconectada, unificada. A pesar de todo, somos todos miembros de la misma especie, con las mismas necesidades, con los mismos sueños y ambiciones. A pesar de las guerras, los tiranos y los negacionistas, a pesar de los ciclos de retroceso, cierre de fronteras y guerras comerciales, a pesar de cualquier cosa, el mundo imparable se mueve hacia la aldea global. Por unas o por otras, a las malas o a las buenas, estamos todos cada día más comunicados, mezclados y relacionados. Si bien es cierto que las religiones universales y los imperios nos fueron globalizando a través de los siglos, es el dinero, sí, el dinero, en especial el dólar, el gran seductor, que por unas o por otras han hecho del mundo, aunque sea de contrabando, un mercado global. Gente con diferentes credos e ideologías usamos el mismo dinero y consumimos, más o menos, las mismas cosas. ¿O no? Ahora bien, la realidad hoy es que estamos pasando por un ciclo de desglobalización, reducción del comercio mundial y proteccionismo económico, y esto puede traer peligros graves de corto plazo. Sin embargo, como todo en la vida, este ciclo también pasará. En 50 años, por inercia, gravedad y demografía, Estados Unidos estará gobernado por sus minorías, y Europa será más musulmana y africana que europea. Si la geografía es el telón de fondo de la historia de la humanidad y el desarrollo de las naciones, y si es cierto que las montañas de América Latina han servido de supuestos muros de contención que protegen las culturas indígenas, escondieron a las guerrillas marxistas y sirven de cuevas para los carteles de la droga, también lo es que a medida que la degradación política se multiplica, el mundo se hace cada día más ingobernable. Estos son los verdaderos desafíos del mundo de hoy. Me parece inmoral y hasta cobarde afirmar o defender que la geografía, el entorno socioeconómico o las características étnicas determinan nuestras vidas y la dirección de las corrientes migratorias. Las naciones no son entes concretos como sí lo son los individuos que las constituyen. Lo primordial, lo fundamental, el origen de la creación es el individuo, es su libertad individual y la responsabilidad con que la lleva. Esto es lo que construye especies duraderas y civilizaciones exitosas. La clave está en que aprendamos a vivir juntos los distintos, con respeto, en libertad. La clave está en que aprendamos a vivir juntos los distintos,